Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania sigue dispuesta a negociar con Rusia. El presidente ucraniano Zelensky se sostiene en la necesidad de parar el conflicto. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Es el día 45 de la invasión de Rusia a Ucrania, mientras el presidente Vladimir Putin se sostiene en que los últimos arremetidas han sido montajes de Ucrania. Zelensky insiste en que haya una respuesta mundial firme ante lo sucedido, que no disminuye en el país europeo y que en la más reciente arremetida cobró la vida de 52 personas, entre las que había cinco niños. Ucrania sigue dispuesta a negociar con Rusia, aunque las conversaciones están suspendidas desde el descubrimiento de atrocidades en varias ciudades cercanas a Kiev. Tras la retirada de las tropas de Moscú, dijo este sábado el presidente Zelensky. Ucrania siempre dijo que estaba dispuesta a negociaciones y que buscaría las posibilidades de parar el conflicto. A su vez, vemos desgraciadamente preparativos para combates importantes, algunos dicen que decisivos, en el este. Ucraniano dijo Zelensky. Estamos dispuestos a luchar y a buscar paralelamente caminos diplomáticos para parar este conflicto. Por ahora contemplamos mantener un diálogo de forma paralela, aseguró. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta en este video. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Para que no pueda seguir luchando valientemente. La razón número dos es la asistencia de seguridad que estamos brindando en coordinación con nuestros aliados y socios. Estamos trabajando continuamente para atender las solicitudes de Ucrania, entregando armas de las reservas de Estados Unidos o facilitando la entrega de armas de aliados y socios cuando es más apropiado para las necesidades de Ucrania. Estamos brindando sistemas antiaéreos y antiblindaje como parte de los dos paquetes de asistencia aprobados por el presidente. Ya esto se ha entregado y seguimos trabajando con aliados y socios para identificar sistemas adicionales que ayuden a las fuerzas ucranianas a defender a su país. Obviamente está el anuncio de los S-300 más temprano y de nuestros esfuerzos para atender a esa solicitud. A solicitud del presidente Zelensky, esto incluye ayudar a Ucrania a adquirir sistemas antiaéreos de largo alcance. Más de 30 naciones han enviado asistencia de seguridad a Ucrania debido, en parte gracias al liderazgo del presidente Biden y a la diplomacia que él ha estado ejerciendo desde hace meses. También anunciamos ayuda adicional para Ucrania como parte de la autoridad presidencial y 300 millones de dólares en asistencia de seguridad el 1 de abril de acuerdo a autoridad bajo la iniciativa de asistencia a Ucrania. Esto lleva el compromiso de Estados Unidos a más de 1.700 millones de dólares en asistencia de seguridad desde la invasión de Rusia a Ucrania y 2.400 millones desde el comienzo de esta gestión de gobierno. No les voy a leer todo esto, lo pueden leer por sí mismos y les daremos a todos unas copias si no recibieron la hoja del Departamento de Defensa. Quiero que sepan también que hoy, de acuerdo con un estudio independiente, el programa histórico de vacunación del gobierno Biden ha salvado 2.300.000 vidas en Estados Unidos, ha evitado 17.000 hospitalizaciones y 66 millones de casos y ha evitado 900 millones de dólares en costos de cuidado de la salud. En los últimos meses, el plan del presidente ha tenido una campaña muy exitosa de vacunación en todo el país con una estrategia que incluye tratamientos y demás. Las escuelas están abiertas, la economía está empujante y le hemos ayudado a muchas familias a evitar el sufrimiento asociado con el COVID. Y debido a la respuesta del presidente, estamos en un momento diferente en nuestra lucha contra la enfermedad. Aunque el COVID no ha terminado, el país tiene más herramientas que nunca para protegerse y la nación está avanzando de manera segura hacia una rutina más normal. Lamentablemente, los republicanos en el Congreso están reteniendo fondos cruciales necesarios para seguir progresando y salvar más vidas y para seguir preparados frente a cualquier potencial repunte, surgimiento variante y dejando a la nación más vulnerable a futuros brotes, menos vacunas, menos tratamientos para los estadounidenses. Esto es decepcionante y debe ser inaceptable para todos en el país. En cuanto a la semana que viene, la semana que viene, un viaje que ya se había anunciado, el jueves el presidente viajará a Greensboro, Carolina del Norte, para hablar de los esfuerzos de su gobierno de producir más en Estados Unidos, reconstruir la cadena de suministros en la nación y reducir los costos para las familias estadounidenses. Después viajará a Camp David, donde pasará el fin de semana de la Semana Santa. Nuevamente, quiero destacar a algunos de nuestros colegas. Luis, quien viene prestado de FEMA, pronto se lo van a llevar de vuelta. Luis ha sido excepcional. Él ha estado leyendo prensa rusa, lo cual le ayuda mucho. Ha estado dándole seguimiento a la guerra en Ucrania y ha sido incansable brindándonos información y estamos muy agradecidos de Luis y lamentamos que tengas que volver a FEMA para seguir haciendo tu trabajo allí. Yo la llamo a la alcaldesa porque conoce a toda la gente aquí. Yo no sobreviviría sin Amanda Finney y ustedes mismos han recibido muchísima ayuda de Amanda Finney. Es una persona clara, muy balanceada, muy colaboradora. Estoy muy agradecida de ella. Es un placer y es un día de celebración. En cuanto al ataque con misiles contra la estación de trenes, ¿considera ustedes que este ataque de Rusia fue deliberado? Lo que hemos visto en las últimas seis semanas o más ha sido lo que el presidente mismo ha descrito como crímenes de guerra, es decir, el ataque intencional de civiles. Esta es otra terrible atrocidad de Rusia, atacar a civiles que están tratando de huir hacia una zona más segura. Esto se está investigando, estamos documentando las acciones de Rusia, van a responder por ello y vamos a incrementar la asistencia ucrania para que puedan defender a su país. obviamente atacar a civiles es un crimen de guerra y estamos buscando ayuda para investigar a fondo la situación. En otro tema, funcionarios del ejecutivo han estado hablando del tema del COVID. Lo que estamos tratando de hacer es ser lo más transparente posible con el pueblo estadounidense respecto al hecho de que si bien el presidente sigue una serie de protocolos y todos aquí seguimos una serie de protocolos alineados y que a veces exceden lo que exigen los CDC. Hemos hablado de esto muchas veces en el pasado. Hay pruebas antes de ver al presidente o de viajar con el presidente a distancia social cuando es posible. Pensamos que tenemos las herramientas y protocolos para encarar en este momento si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día. ¡Suscríbete al canal!